Una iniciativa socioeducativa dirigida a niños, niñas y adolescentes de localidades en condiciones de pobreza es lo que hace posible este trabajo comunal universitario de la UCR. Estudiantes de la universidad de diferentes áreas se involucran en el desarrollo de estrategias y metodologías que faciliten la promoción y el ejercicio de los derechos y deberes de los niños, las niñas y los adolescentes en esas comunidades. Trabajamos promoviendo los derechos y que ellos conozcan cuáles derechos tienen y lo importante del TCU es también el impacto que tiene en los estudiantes de la universidad de diferentes carreras que trabajan interdisciplinariamente atendiendo a esta población. Hemos tenido experiencias bellísimas como gente de arquitectura que se ha unido al proyecto y que todavía trabaja voluntariamente seis años después de que termine el TCU. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes de la comunidad de la Carpio se han beneficiado con un trabajo sobre diversos temas desde un enfoque de derechos. También se han impulsado actividades con figuras claves de la comunidad, así como con centros de cuidado de niños de la red de cuido y otras figuras externas. Este trabajo comunal universitario se desarrolla en comunidades con muchas limitaciones y favorece a los niños, niñas y adolescentes para que conozcan cuáles son sus derechos, deberes y qué oportunidades tienen para crear un mundo más equitativo y con mayores oportunidades. Talleres específicamente de que ellos conozcan cuáles derechos desde el Código de la Niñez y Adolescencia tienen. También hemos trabajado ley penal juvenil con las personas de derecho, hemos trabajado autoestima, género, quiénes son ellos como hombres, quiénes son ellos como mujeres en formación, como niños y niñas, qué derechos tienen. Y hemos hecho muchos tipos de actividades muy variadas. El proyecto es impulsado por la Escuela de Psicología de la UCR y adscrito al programa Pridena, que es un proyecto a su vez promovido por la Escuela de Trabajo Social. Para mayor información, usted puede comunicarse a los teléfonos 25 11 31 38 y 25 11 31 39 o al correo electrónico pridena.ucr.ac.cr.